El responsable de la subgerencia de transporte del distrito de Chocope saluda a la gestión de la autoridad para que la Policía de Tránsito pueda intervenir en el distrito, así como la subgerencia de transporte provincial de Ascope. Gracias a la gestión de nuestro señor alcalde, es el que ha realizado los trámites respectivos para contar acá con la Policía Nacional de Tránsito. Entonces, como usted mismo ve, ahorita en el paradero hay un gran ordenamiento. Ahorita, porque con la presencia de la Policía de Tránsito, en coordinación con la subgerencia de transporte que es mi persona, ahorita los paraderos, incluso la señalización, ahorita hay un ordenamiento. Y todavía se va a ver más plamado cuando de aquí a unos días o unas semanas, los ambulantes que nos están rodeando también van a ser reubicados. Entonces, ahorita, como le digo, en lo que es transporte público, también en este caso la provincia de Ascope, la municipalidad, a través de subgerencia de transporte, también puede acá también intervenir. Pero todo, como os digo, en coordinación aquí con la subgerencia de transporte, que es lo que yo estoy a cargo de la subgerencia. Por otro lado, señala que cuando los operativos son inopinados, las autoridades pertinentes están en toda la facultad de poder operar. Bueno, en este caso, cuando los operativos son inopinados, como usted sabe, que transporte público es el que prácticamente tiene injerencia la provincia de Ascope, a través de la subgerencia de transporte. Pero la policía de tránsito también puede intervenir. La policía de tránsito, incluso en estos momentos, estamos acá también en la zona rígida, como usted ve a las entradas, y ahorita los trailers, los vehículos de gran tonelaje, ya no están, porque si se estacionan en zona rígida, la policía de tránsito los sanciona, porque ellos están facultados para que hagan esa labor. Dejan en claro a los transportistas que la policía actúa en base a un reglamento nacional de tránsito. Cuando hay una zona rígida señalizada, ya no es necesario notificar a la empresa. La policía toma directamente la acción ya. ¿Por qué? Porque la policía tiene un reglamento nacional de tránsito que les faculta. En este caso, por ejemplo, si ve un vehículo que dice zona rígida, o están unos sitios de señalización, no tienen por qué colocarse. Si se colocan, a pesar de que está la señalización, se colocan, ellos mismos ya provocan que se les ponga la sanción respectiva. En ese aspecto no se pueden colocar, porque hay una zona rígida establecida. Por su parte, señala que la ordenanza 018 regula que se puede incautar parlantes a las unidades menores que falten a la norma. Tenemos una ordenanza que es la 018-2018. Esa ordenanza dice bien claro, los vehículos menores que tengan ruidos altos y que perturban la tranquilidad del pasajero, esos parlantes, primeramente el vehículo menor se deposita en el vehículo oficial de internamiento de la municipalidad, y luego se levanta un acta y esos parlantes quedan decomisados, porque así lo estipula la ordenanza. En cuanto a las lunas polarizadas que tienen también la motoxicis, también está prohibido. Por eso que la subgerencia de transportes a mi cargo, constantemente hago los operativos, semanal una vez, dos veces, y los operativos se dan. Agrega que la subgerencia de transporte distrital está facultada para sancionar a las unidades que no tengan derecho de ruta en el distrito. Acá he intervenido dos mototaxis que vienen de Casagrande, no pueden estar acá. Y si hacen paradero, mucho peor todavía que no pueden estar acá. Automáticamente se le interviene y el vehículo va a la cochera, al depósito oficial de vehículos, y se le pone la papeleta respectiva. Que tengan bien claro que si ellos no respetan su ruta que les corresponde, o su circulación, y vienen acá a Chocope, automáticamente los vehículos van a ser decomisados. Y aparte se les va a poner la multa respectiva. Entonces ya yo en ese aspecto, yo les hago de conocimiento que respeten su ruta, respeten su itinerario. Y si se salen güeras de la ruta, ya que se tengan a pagar su papeleta de infracción que les corresponde.